Música 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Pero al metro, culero! No, mames ¿No? ¿Ves cómo soy? Y me das vuelo, güey, me echas fuerte Se aviente, pero ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, 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 vuelo! ¡Suegro e infarto! ¡Suegro e infarto! ¡Suegro e infarto! ¡Viene Marihuana! ¡Échale muerte! ¡Ándale, pinche pitufo! 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 ¡Mátalo, me llamo! ¡Puto el que se quite! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Ahí está el que se quitó! ¡Ese es el que se quitó! ¡Ese es el que se quitó! ¡El vuelo, vuelo, vuelo! ¡Wuelo, vuelo! ¡Puto el que se quite! ¡El vuelo, vuelo, vuelo! ¡Ese es el vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Esto es lucha, esto es lucha! ¡Mátese, suegro, ¡mátese! ¡Imparto, infarto! ¡San Bombazos! ¡Pero bueno, bueno, bueno! ¡San Bombazos! ¡San Bombazos! ¡San Bombazos! ¡San Bombazos! ¡Un taquito! ¡Desnutrido y puto! ¡Pero corrioso! ¡Ah, no mames! ¡Pinches músculos de plástico, cabrón! ¡Otra, otra, otra! ¡No! 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 ¡Los ruidos, los ruidos, los ruidos! ¡Los ruidos, los ruidos, los ruidos! ¿Qué crees, Goliath? Siempre te lo he dicho, no hay ninguna lucha fácil, pero como siempre la experiencia tiene mucho que ver aquí. Muy buenos contrincantes, muy buenas cosas que traen, pero mira, como siempre la victoria está con nosotros. ¿Qué opinas, compañero? Bueno, mira Goliath, ya me cansé de decir a todo el mundo que la donna soy yo. Y aún con la ayuda de mis compañeros, mira, más difícil. Ahora, la que gana aquí es mi afición. Luchas premiadas, luchas bonitas, luchas interesantes, pues. Entonces, yo espero que la gente siga viniendo aquí en la arena. Porque miren, la lucha libre es el libre en vivo. Ah, claro que sí, muerta roquera. Ahorita, señor Faso, yo diría más que aquí los que ganan son la afición. Más que nada, gracias a mis compañeros. Te lo supimos dar una rastriz a esos pobres individuos que no saben ni qué onda, ni cómo se llaman los cabrones. Pero miren, aquí hay clase. Aquí hay clase. Y tú, todos mismos lo vieras. Que no, no hay conflicto. ¿Sabes qué? Yo creo que estos chamacos que les enfrentaron ahora, como que van a caer una revancha y... Bueno, aparte de revancha, quieren otra mugrosa rastrada, como le digo. Claro, a la hora que el promotor y ellos decidan, mira, aquí estamos dispuestos a venir a patearlos otra vez. Ya sabes, Goliath, siempre, quien quiera, donde quieran, aquí estoy, para el que sea. Así es, Muerte Roquera, quieren, por favor, mandarle un saludo a su afición. Sí, a toda la afición. A toda la afición que nos sigue aquí en la Arena San José. Tú lo viste, Goliath, ¿a quién me apoyaron más? Sí, 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 sí. O sea, no es ni lo que hablas, sino la afición. Mismo se ve. Así es, así es. Un saludo y un abrazo a toda la bonita afición que se da cita aquí en la Arena San José. A todos mis seguidores, muchas gracias por ustedes, nos estamos aquí. Gracias, sin fuerte. Un saludo a todos mis seguidores, seguidoras, y más en especial a la familia Álvarez, que ya están pasando por un trance un poquito amargo, pero fuerza. A toda la afición. Muchas gracias, amable afición, estamos desde la Arena San José. Muchas gracias, bravo. Gracias.